¿Cuáles son las modificaciones más importantes? Las modificaciones más importantes el cliente las notará en animación y en el buffet. Lógicamente habrá un aforo reducido en el propio comedor y luego el buffet será servido en una gran parte, en porciones individuales o en monodosis, al fin intentar evitando todo lo que sea granel. Si bien es cierto que en algún establecimiento, a fin de intentar conseguir y mantener la esencia de nuestros bufets, que creemos que son uno de los pilares, vamos a convertir los bufets en un gran paseo, en un gran paseo controlado en todo momento por nuestros colaboradores para que dé la mayor seguridad a los huéspedes. En animación al final los cambios van a ser mínimos, vamos a intentar limitar al máximo el contacto y los grupos grandes, pero las actividades van a seguir siendo las mismas que veníamos realizando todos los veranos, solo que con grupos más reducidos y sobre todo en espacios abiertos. Hoy en día hemos trabajado con unos protocolos lo más rígidos posibles y adaptados a un momento actual. Entendemos que la situación el 15 de agosto no va a ser la misma que el 1 de julio, con lo cual esos protocolos van a tener que cambiar en línea a lo que marquen los reales decretos o las autonomías en su defecto. Pero sin duda yo estoy seguro que va a haber una flexibilización a medida que avance el verano. Sí, ha habido una formación específica por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a todo lo que es la enfermedad del COVID-19 y luego por los responsables de hotel y demás hay una formación específica en cuanto a los protocolos antes de ponerlos en marcha. Sin lugar a dudas, yo creo que al final la gente va a poder disfrutar este verano de las vacaciones como hemos venido haciendo en otros años. Sí es cierto que como decía, a principios de verano, julio específicamente, va a haber seguramente más restricciones pero a medida que esto pase, yo creo, no voy a decir que vamos a llegar tal cual pero sí que la nueva normalidad va a ser también para las vacaciones.